Música Haga María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada Para hoy jueves, jueves vocacional, jueves 20 de agosto Hoy es un día muy especial para mí, porque hoy es el día de la memoria obligatoria de San Bernardo de Clarabas San Bernardo Abad y Doctor de la Iglesia Hoy le pedimos a Dios que por intercesión de este grande santo, Dios bendiga y proteja mi vida y mi vocación sacerdotal Y yo mis hermanos los invito a que escuchemos La Buena Nueva El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó criados para que avisaran a los convidados de la boda, pero no quisieron ir Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran Tengo preparado el banquete, he matado terneros, reces, cebadas y todo está a punto Vengan a la boda Los convidados no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos El rey montó en cólera Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren convídelos a la boda Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos La sala del banquete se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales Reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca Entonces el rey dijo a los camareros Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados y poco los escogidos Palabra del Señor Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros Escuchar la palabra de Dios Escuchar el santo evangelio La buena nueva Para este jueves vocacional Jueves 20 de agosto Mis hermanos, yo me siento extremadamente feliz Porque hoy estoy de onomástico Hoy la iglesia católica celebra la memoria obligatoria de San Bernardo Este grande santo que nos enseña a amar De una manera profunda A la Santísima y a la Purísima Virgen María Qué alegría mis hermanos Hoy le pedimos por intercesión de San Bernardo A nuestro Dios Que bendiga nuestra vida Y que bendiga nuestro ministerio Y que cumpla Y que siga cumpliendo Los deseos más íntimos De nuestros corazones Mis hermanos y mis hermanas Entrando un poco a esta perícopa que hemos escuchado Hoy hemos escuchado el capítulo 22 Del evangelio de San Mateo El inicio de este capítulo Nos habla a nosotros de la palabra del banquete noctial Y se extiende hasta el versículo 14 Pero antes de entrar de lleno a esta parábola Y verla en cinco grandes aspectos Nosotros mis hermanos y mis hermanas Tenemos que dar una vista al capítulo anterior Recordemos mis hermanos Que el día de ayer Habíamos escuchado la parábola De los obreros de la viña Y hoy se salta al capítulo 22 La parábola del banquete noctial Pero el versículo 21 Nos habla a nosotros de la entrada De nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén Entonces a partir del capítulo 21 Nosotros vamos a encontrar El ministerio de Jesús en Jerusalén Por esa razón Es que aunque escuchamos el capítulo 22 Versículo del 1 al 14 A nosotros la liturgia Nos hace como una antesala Como un encabezado Y el leer el versículo 23 Del capítulo 21 Acerca de quien A quien le está hablando Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y vean lo que dice Llegado al templo Porque el templo quedaba en Jerusalén Mientras enseñaba Se le acercaron los sumos sacerdotes Y los ancianos Entonces estos eran Los que estaban escuchando A nuestro Señor En el momento en que Nuestro Señor Jesucristo Dijo la parábola De el banquete noctial Por esas razones Que esta Biblia Este libro litúrgico Esta revista Dice lo siguiente En aquel tiempo Cuando la liturgia dice En aquel tiempo Está hablando de este tiempo De nuestro tiempo En aquel tiempo De nuevo tomó Jesús la palabra Y les habló en parábola Y dice a quienes A los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo Ya se los digo yo Es el versículo 23 Del capítulo 21 Del evangelio de San Mateo Entonces después de escuchar Este versículo 23 Recordémoslo La entrada mesiánica de Jesús El misterio de Jesús El ministerio de Jesús En Jerusalén Entonces nuestro Señor Empieza a hablarles En parábola Ya nuestro Señor Les había dicho A estos sumos sacerdotes Y ancianos Las parábolas De los dos hijos Le había dicho La parábola De los viñadores Homicidas Y ahora Nuestro Señor Y salvador Cristo Le va a decir La parábola De el banquete Enunciado Recuerden A quien está hablando Nuestro Señor A los sumos sacerdotes Y a los ancianos Que son como los representantes Del pueblo de Israel En ese momento Entonces dice El versículo 1 Del capítulo 22 Del evangelio de San Mateo Tomando Jesús de nuevo La palabra Les habló en parábola Diciendo Con esto que aquí no dice Quienes son los decinatarios Los decinatarios Lo dice la Biblia La revista litúrgica Pero tomando El versículo 23 Y dice el Señor Y va a hacer una comparación Del reino de los cielos Es una comparación Bastante interesante Porque el Señor Va a comparar El reino de los cielos Va a comparar La iglesia Con un banquete Nupcial Nuestro Señor Se atreve A comparar El reino de los cielos La iglesia Con una fiesta De boda ¿A quién se le iba a ocurrir Mis hermanos Esto? Si nosotros pensamos En comparar la iglesia Muchas veces la comparamos Con otras cosas Menos con un banquete Con una fiesta De boda Sin embargo El Señor nos enseña A que en esta En este reino de los cielos Es semejante A un rey Que celebró Un banquete De bodas Para su hijo O la boda De su hijo Entonces ¿Quién es Este Que celebró El banquete De bodas? Pues el padre ¿Y quién es Tu hijo? Por nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Las bodas Nuestrales Con el cordero Del cual nos habla Nosotros San Juan Capítulo segundo Del cual nos habla Nosotros El libro Del apocalipsis Mis hermanos Y mis hermanas La boda Con el cordero Es Dice el Señor El reino de los cielos Es semejante A un rey El padre Que celebró El banquete De bodas De su hijo Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Entonces ¿Qué hizo este padre? Envió a sus siervos A llamar A los invitados A la boda ¿Quiénes son Los siervos Que han sido enviados Por este señor Por este hombre Que Pues estaba Organizando La boda De su hijo Pues son Los profetas Recordemos Que los destinatarios Son los sumos sacerdotes Y los ancianos Y los ancianos Representantes Pero los suyos A los cuales Esos invitados Fueron a decirle Vamos a la boda Pero no quisieron ir No Lo reconocieron Entonces Como no lo reconocieron Dice Pero a todos Los que lo recibieron Les dio el poder De hacerse Hijo de Dios A los que creen En su nombre Es decir Aquellos que son De los suyos Que no lo recibieron Pues van a hacerse A un lado Para que otros Y lo reciban Y lo reconozcan Como el hijo de Dios ¿A quién? Al hijo De aquel señor Que le está Celebrando La boda A su hijo ¿Quién es su hijo? Nuestro señor Y Salvador Jesucristo Entonces Volvemos a la parábola Aquellos Que han sido invitados A la boda No quisieron ir Envió todavía A otros siervos ¿Quiénes son estos siervos? Los profetas Ya el señor Nos lo había dicho A nosotros En la parábola De los viñadores Homicidas Mis hermanos Y mis hermanas Como Mataron Agarraron Y apedrearon Vean que interesante El versículo 35 Pero los ladrones Agarraron a los siervos Y a uno Le golpearon A otro Le mataron A otro Le apedrearon Y de nuevo Envió a otros siervos Con mayor número Que los primeros Pues los trataron De la misma manera Y dice el versículo 45 Los sumos sacerdotes Y fariseos Al oír sus parábolas Comprendieron Que estaba Refiriéndose A ellos Y aquí Nuestro señor Les está hablando A ellos A los sumos sacerdotes A los fariseos A los ancianos Entonces El señor dice Que este pueblo A estos invitados No quisieron ir ¿Quiénes son Estos invitados? Pues el pueblo De Israel Los hermanos judíos Que fueron invitados A la boda Del hijo De aquel señor Envió todavía Otros siervos Con este encargo Digan a los invitados Miren Mi banquete Está preparado Se han matado Ya novillos Y animales cebados Y todo está a punto Vengan a la boda Pero ellos Sin hacer caso Se fueron El uno A su campo El otro A su negocio Y los demás Agarraron a los siervos Y los insultaron Y los mataron Esta parábola Se une Con la parábola De los viñadores Homicidas Y donde el señor Les está hablando A este pueblo Un pueblo Que fue Enviado A ellos Profetas Siervos del señor Y no los escucharon Los trataron mal Los insultaron Y algunos Mataron Como vemos nosotros Los profetas En el antiguo Testamento Entonces ¿Qué va a decir esto? Que se enojó el rey Y enviando sus tropas Dio muerte A aquellos homicidas Y prendió Fuego a la ciudad Recordemos Que cuando se escribió El evangelio De San Mateo Estaba sobre el año 80 Después de Cristo Y en el año 70 Después de Cristo Los romanos Habían destruido La ciudad Santa El templo De Jerusalén Había sido Destruido Por Tito El emperador De la época Mis hermanos Había sido destruido Del año 70 Sin embargo Nuestro señor Jesucristo Está hablando En forma de profecía Acerca de esto Y en la época De San Mateo Ya se había cumplido Esta palabra Del señor Se enojó el rey Y enviando sus tropas Dio muerte A aquellos homicidas Y prendió fuego A aquella ciudad Dice el versículo 8 Entonces dice A sus siervos ¿Quiénes son los siervos? Los profetas La boda Está preparada Pero los invitados No eran dignos Una boda preparada Que habían Este señor Había hecho Cosas hermosas Había matado Animales Cebados Había matado Novillos Había Este hombre Preparado un banquete Este hombre Había hecho Cosas grandes Por su hijo Entonces no quisieron ir Entonces no los considero dignos Los invitados No eran dignos Dice el versículo 9 Vayan pues A los cruces De los caminos Vean que interesante Esta parábola Y a cuantos Se encuentren Al que sea Que ustedes se encuentren Invítelos A la boda Entonces Aquí nosotros Vemos como se cumple San Juan capítulo 1 Versículo 12 Que aquellos Que si lo recibieron Les dio la dignidad De hacerte De llamarte Hijos de Dios Y no solamente De nombre diría La primera carta Del apóstol San Juan Sino que verdaderamente Los somos Hijos de Dios A quienes A los que no Pertenecemos Al pueblo de Israel Aquellos que no somos Judíos Nacidos Al interior Del pueblo de Israel Pero hemos sido Invitados Al banquete A la boda Y entonces Vean que interesante Esto Que le dice Que vaya Entonces A todos los cruces De los caminos Y a cuantos Se encuentren Invítelos A la boda A el que sea A todo el que encuentre Recordemos Que en la época De San Mateo Que es el año 80 En el que fue escrito Este evangelio Muchas personas Que no pertenecían Al pueblo de Israel Habían entrado Habían adoptado La fe cristiana Mientras que Los que Pertenecían Al pueblo de Israel Los primeros Destinatarios Como se lo dijo Nuestro Señor Jesucristo A la mujer Ciofenicia No es salido Sino Para llevar La palabra A los hijos De Israel A las ovejas Pérdidas De Israel O el Señor En el discurso Apostólico De San Mateo Capítulo 10 Le dijo a sus apóstoles En un primer momento No vayan a ciudades De gentiles Ni de paganos Sino diríjense Más bien A las ovejas Pérdidas De la casa de Israel Y esto es interesante Porque estas personas A los cuales fueron Los primeros destinatarios No pusieron atención Igual que los obreros De la viña Que peleaban Porque unos habían ganado Lo mismo que ellos Al llegar en la tarde Al igual que Los viñadores Homicidas Que no hicieron Sino que mataron A todos los siervos Así nuestro Señor Y Salvador Cristo Está diciendo Que vaya Invite a todos El Padre Invite a todos Los que encuentran En el camino Que vengan A la boda De mi hijo En donde encontramos Nosotros Ese banquete Lo encontramos En el sacramento De la Eucaristía En el sacramento De la Eucaristía Nosotros Mis hermanos Celebramos Una fiesta Una boda Nos unimos verdaderamente Con el Cordero Y esta boda Anunciada Va a ser allá Cuando estemos Nosotros delante De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo En la vida Eterna Sin embargo Aquí dice Vaya Y vea que interesante El versículo 10 Los siervos Salieron a los caminos Reunieron a todos Los que encontraron Y vea que Como dice el evangelista Malos Y buenos A todos Los que encontraron Y aquí se une El capítulo 13 El evangelio De San Mateo Cuando nos habla A nosotros De la parábola De la cizaña El trigo Y la cizaña San Mateo 13 36 Cuando dice No lo arranque Deje que crezca San Mateo Capítulo 13 Versículo 24 Al 30 La parábola De la cizaña Y del 36 Al 43 Nos habla De la interpretación De la parábola De la cizaña No les arranque No sea que al recoger La cizaña Arranquen a la vez El trigo Dejad Que ambos Crezcan juntos Hasta la ciega Y al tiempo De la ciega Diré a los cegadores Recojan primero La cizaña Y a temer Tengavillas Para quemarla Y el trigo Recójalo En mi granero Que interesante esto Porque ellos Llaman a malos Y llaman a buenos Y la sala De aquella boda Se llenó de comensales Y vean que interesante Porque viene El versículo 11 Cuando entró El rey Al ver a los comensales Vio allí uno Que no tenía Traje de boda Para entrar a la boda Para entrar a la fiesta Para entrar al banquete Necesitamos un traje Si ese banquete La eucaristía ¿Cómo nos ponemos Nosotros ese traje? Pues a través Del sacramento De la reconciliación Donde Dios Perdona nuestro pecado Y nos vuelve Como el hijo pródigo A poner Un traje blanco Donde volvemos Nosotros a renovar Las promesas De nuestro bautismo Donde volvemos Nosotros a recibir La gracia de Dios Esta gracia Santificante Esta gracia Eficaz Esta gracia Mis hermanos Que es comunicada Por los sacramentos Entonces El sacramento De la reconciliación Nos vuelve A poner a nosotros Ese traje Para poder entrar A la boda Y para poder comer De aquel banquete De aquel banquete Que se ofrece En la eucaristía Pero también Este traje de boda Mis hermanos Que es Del griego Etaere Nos habla A nosotros De las obras Y hay dos cosas Del evangelio Del evangelio De los sacramentos Que tenemos De la reconciliación De la reconciliación De los sacramentos La fe Y las obras Este hombre No había llevado Este traje de boda Y entonces Le pregunta Y le dice Amigo Amigo ¿Cómo has entrado aquí Sin traje de boda? Y aquel hombre Se quedó callado Entonces El rey Dice a los sirvientes A los sirvientes El señor Había Hablado De unos siervos Habita Hablado De unos sirvientes Y le dice Átenlo De pies y manos Y échenlo A las tinieblas De afuera Allí será El llanto Y el rechinar De dientes Aquí el señor Está hablando En forma de parábola Pero Unos capítulos Más adelante San Mateo Capítulo 25 Mis hermanos En el versículo 41 Va a darle cumplimiento A Esto que el señor Está hablando Del lugar De las tinieblas De afuera Donde es el llanto De rechinar De dientes El cumplimiento Es este Entonces Dirá a los de su izquierda Aparte De mí Malditos Al fuego Eterno Preparado Para el diablo Y su sangre ¿Y quiénes son Estos malditos Que se van Al fuego Eterno? Aquellos que no Tienen obras Que no han hecho El bien En los demás Recuerden que Para entrar Al banquete De bodas Es necesaria La gracia De Dios La gracia Habitual Que nos dan Los sacramentos Pero también La fe Y las obras Porque una fe Sin obras Es una fe muerta Diría El apóstol Santiago Entonces Átenlo Átenlo Y échelo Afuera Allí será El llanto De rechinar De dientes Y termina Con el Vertículo 14 Porque muchos Son llamados Y pocos Son Escogidos Diría Alguna traducción Muchos Son Los llamados Y pocos Los que Se dejan Escoger ¿Cuáles Eran Esos Muchos Llamados? Este pueblo Que no Recibió Al Señor ¿Y cuáles Fueron Los pocos Que se Dejaron Escoger? Pues Aquellos Que recibieron A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Porque a los Que lo recibieron Les dio el Poder De llamarse Hijos De Dios Y damos Le doy A la Santísima Virgen María Que nosotros Reconozcamos A nuestro Señor Jesús Para poder Compartir Este banquete Nupcial Que el Padre Ha preparado A su Hijo Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora mis hermanos Y mis hermanas Yo los invito A que hagamos Oración Bendito seas Señor Por Jesús Tu Hijo Que es el novio De tus bodas De la humanidad Con la iglesia Líbranos De la locura De rechazar Tu invitación Con las ridículas Escusas De una Miope Inseguridad Virgen María Madre de Dios Ruega Intercede Por nosotros Amén Mis hermanos Y mis hermanas Hemos llegado Al final De este programa La Buena Nueva Con su servidor El Padre Bernardo Moncada Para este jueves Vocacional Jueves 20 de agosto Hoy estoy extremadamente Feliz Mis hermanos Y mis hermanas Porque estamos Celebrando El onomástico Hoy es día De San Bernardo De Clarabal O San Bernardo Abad Abad Y doctor De la iglesia Yo le pido a Dios Que por intercesión De mi santo De este grande santo Los deseos De mi corazón Se hagan realidad Y bendiga A todos aquellos Que llevan Este hermoso nombre Bernardo Que Dios Nos dé fuerza Para seguir adelante Llevando el evangelio Mis hermanos Antes de irme Yo les quiero recordar Las tres cosas Que les he ido Recordando siempre Primera Los invito A que visiten Mi página oficial www.padrebernardomoncada.com Allí pueden encontrar Los rosarios Y los artículos De piedad Segundo Mis hermanos Los invito A que se suscriban A mi canal No me abandonen Ya casi llegamos A 300 mil suscriptores Faltan 7 mil Así que por favor Suscríbase en el canal Y compartan Con sus familiares amigos Donde dice suscribirse Si está en rojo No se ha suscrito Por favor Suscríbase Y comparta Dígale a sus familiares Vea Hay una señal en vivo 24 horas al día Donde el padre Está evangelizando Rezando los rosarios Las coronillas Las completas Las oraciones litúrgicas Las predicaciones Ahí en esa señal en vivo La pueden encontrar O pueden compartir Algunos de los videos Como este Que se sube Aparte de esta Señal en vivo Y tercero Mis hermanos Les recuerdo La campaña Un dólar Para la evangelización Por favor No me abandonen Ayúdenme a evangelizar Recuerden que evangelizar Cuesta Y producir estos programas Se necesita también De una inversión económica Realizar un minuto al aire Vale un dólar Entonces yo necesito Que usted se una Una vez en su vida No le pido nada más Un dólar en su vida Para la evangelización Ayúdenme ¿Cómo la puede usted Hacer llegar esta donación? A través de las cuentas bancarias Que aparecen en la página En la pantalla O en la descripción del video O a través de Paypal Que es un medio De donación Muy Pero muy seguro Con esta donación Se siguen realizando programas Para llevar el evangelio A todas las naciones Y yo sé que Dios Le va a bendecir mucho Y yo le voy a agradecer Toda mi vida Ahora mis hermanos Quiero despedir este programa Impartiendo la bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Amén